Un hombre que era buscado por el gobierno de Estados Unidos fue arrestado hoy en la zona 13 de la capital guatemalteca. Mario Alfredo Uftarte nunca pensó que un viaje a Guatemala acabaría con su libertad. Él era buscado por la DEA y al llegar al aeropuerto internacional Aurora, fue abordado por elementos de la unidad antinarcótica de la Policía Nacional Civil. Ya que hay una orden de aprehensión que ha sido girada en su contra con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Este hombre ha sido conocido como alias El Cantinflas, de esta manera es conocido específicamente y la PNC lo identifica y él es Mario Alfredo Uftarte Ramírez, de 35 años, quien ingresó al país a bordo de un vuelo procedente de Panamá y acá en el aeropuerto internacional Aurora se le ha notificado que tiene un delito con fines de extradición, específicamente por conspiración para manufacturar y distribuir heroína en los Estados Unidos de Norteamérica. La orden fue emitida el 13 de octubre del 2020 por un juzgado de narcoactividad de Guatemala, alias El Cantinflas, fue trasladado a la Torre de Tribunales donde un juez resolverá...